¡Qué buen niño! Fideo llegó a Pichichos al rescate hoy. Y ya les digo, así como llegó, se va. Porque hoy se va adoptado como loco Fideo, que es un potrazo divino entre los cuatro que nos han traído las chicas. Clara, Dolores y Paula. Allí están. Hola chicas, ¿cómo están? Están con todos los perritos que nos trajeron para hoy. Me perdí los nombres. Ah, Lula, Milán, Lali y este que es Fideo. Allí están Lula, Milán, Lali y Fideo. Está allí con nosotros también Paula. ¿Dije bien? Bien, Paula. Paula está con Milán, que es cieguito. Hay otra cieguita que está ahí. Lali. Que es Lali, perfecto. Y después tenemos a Lula y a Fideo, que está acá conmigo. Bueno, chicas, gracias por venir. Pichichos al rescate. Están rescatando un montón de perritos. Hacen tránsito las chicas, nos van a contar de todo. Si adoptás a los perritos durante la hora del programa, no solo haces el bien, sino que 200 kilos de alimento extra van para Pichichos al rescate. Y vos te llevas, por ejemplo, a Fideo y seis meses de comida con nuestros amigos de Congo, gratis también. Así que todo esto de los viernes es un gol atrás del otro. Bueno, Fideo, tengo que laburar. O sea, todo bien, pero tengo que laburar. Si vos no te vas, yo no puedo laburar. Lo suelto, que haga vida propia. Vaya, Fideo. Ahí está. Listo. Ah, Fideíto. Muy bien, Fideíto. Estaba viendo cuánto tiene, si es cachorro o no. Bueno, estamos con este Pocas Pulgas en vivo. Las chicas son de Pichichos al rescate. Gracias por venir, chicas. Ellas son Clara, Dolores y Paula. Gracias por estar con nosotros. ¿Cuánto hace que está Pichichos al rescate en funcionamiento oficial? Empezamos, bueno, Pau empezó en 2013. Sí. Y nosotras formamos la ONG en 2018. Ajá. Bien. Fue unos siete años casi laburando con los perros y demás. Todo en tránsito. No tienen refugio, no tienen lugar fijo. No. Todos los perritos que rescatan los van poniendo en la red de tránsito que tienen, alimentándolos, pagando los costos, todo. Me imagino que tienen un montón de ayuda del Estado. No, mentira. Me tiraron un chiste. Me tiraron un chiste. Y van haciendo lo mejor que pueden por ellos y los vamos dando en adopción. Hoy la idea es que se vayan a adopción todos y ya te cuento quién es cada uno, además del fideo que se ha robado todas las miradas. Vamos con Clara, ¿no? ¿Clara? No, Loli. Loli. Loli, perdón. Vamos con la historia de los que tenés en la mano, que son los dos cieguitos, ¿correcto? Son los dos ciegos ellos, sí. Él es Milán. Él fue rescatado del bajo de Bulón en muy mal estado. Estaba lleno de rastas, muy flaquito. Ahora lo pelamos y está medicado para la piel, así que se está recuperando. Ajá. Y él tenía familia que se fue y lo dejó. Así que vivió mucho tiempo ahí en la calle, en ese lugar, en donde había vivido con esa familia, hasta que pudimos llegar a él y rescatarlo. Y la familia que ese pobre justo no lo pudieron llevar, ¿no? Llevaron el plasma. Justo, justo. Todo y en la mudanza no entró el perrito. Exacto. Bien, buena onda. Pero bueno, él es cieguito, pero se maneja, ¿viste? Que ellos aprenden a manejarse en el mundo, aunque no vean. Sí, 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 son más sabios que nosotros. La van llevando, está ahí comiendo su golosina, chocho. Sí, 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 está chocho. Milán muy bien. Así que necesita cuidados por ahí mínimos. Sí, él necesita un par de baños para seguir recuperando esta piel y después resta que crezca y que tenga esa glena hermosa que va a tener. ¿Y acá la nena? Y ella es Lali, ella tiene alrededor de 8 años. La sacamos de un refugio, ella vivió casi toda su vida en un refugio con otros 400 perros y eso pasa a veces cuando los perros están en refugios, tienen poca visibilidad. Entonces, ayudamos también mucho a traer perros en refugios para mostrarlos y para dar visibilidad y que puedan no pasar toda su vida en un refugio, sino tener un hogar. Como que salgan a la vidriera. Exacto. Exactamente. Y Lali también es ciega, es muy tranquila, es muy dulce, todo le da felicidad, todo le hace mover la cola y se maneja perfecto también. Muy bien, muy bien. ¿Tendrá unos cuántos más o menos? Y más o menos 7 años. 7 años. ¿Y Milán? Y Milán 5 o 6. 5 o 6, perfecto. Hasta ahí estamos bien, tengo un consejo, pero después seguimos con Fideo. Fideo, ya lo viste un montón. Hablemos un poquito más. Fideo lo rescataron hoy en el área de Escobar. Sí. Llegó hoy. Está un poquito estresado, pobre, pero es un divino, un amor. Intuimos porque reaccionó recién así un poquito más, que le duelen las costillas, se ve que estos que lo han tenido atado, qué sé yo, además de hacerlo cagar de hambre, le han pegado, le han hecho algo por ahí y puede que esté sensible todavía, ¿no? Sí, sí, está súper ansioso porque acaba de llegar, es el primer día y vino un programa de televisión. Sí, mamá, mamá. Es un montón. Pero si él también... Pero se va a ir adoptado ya, te lo digo. Fideo se va como loco, es un divino. Él también tenía familia, pero lo tenían atado afuera sin darle de comer, como pueden ver. En realidad, discúlpenme que las corrijan, tenían dueños. Claro. No tenían familia. Exacto. Si vos tenés familia, no tratás mal a tus familiares, salvo que te pelees con alguno en Navidad hablando de religión. Pero caso contrario, si sos familia, no abandonás, no maltratás, no atás, no dejas sin comer. Tenía dueños. Tenía dueños, pero bueno, ahora ya empezó una nueva vida. Muy bien. Fideo en adopción también. Un consejo, y nos vamos con el último que es la... Es la bella a dormir. Se porta muy mal. Ese almohadón duerme a todo. Me voy a quedar a dormir ahí hoy. Muy bien. Ahí estamos viendo imágenes de Lula cuando fue rescatada. Todo tuyo. Lula viene de un refugio de Navarro que también ayudamos. Ella vivía fuera de los caniles porque por temas de capacidad, a veces largan a los perros afuera porque no pueden con todos. Y tenía varios tumores en las mamas, entonces la trajimos para operarla y es un postoperatorio bastante duro. Así que más que nada para que lo haga en el calor de un hogar y no en un canil. Así que acá está súper recuperada y bastante relajada. Fijate si le podés levantar la cabecita un poco. Oh, disculpá Lula para que la gente te ve y te adopte. Oh, te cagamos la siesta. Es muy, muy lindo. Bien, Clara, bien explicado. ¿Cuánto tendrá Lula más o menos? Y tiene más o menos entre 6 y 7 años. Perfecto. Divina también, sin problemas, nada. Sí, perfecta. Duerme un montón, nada más. Sí. Chicas, son unas genias. Gracias. Se pueden conectar a través de Pichichos al Rescate, tanto en Instagram, Facebook y Twitter. Se van, tenemos, nos mandaron mail ahí en las redes sociales y todo, que es lo que pusimos en pantalla para que se comuniquen, para que adopten a los cuatro. Se llevan comida de regalo, ayudamos a las chicas, ayudamos a los perritos. Y Congo dona 200 kilos más. Así que espero que esté muy bien. Gracias a las tres por venir. Gracias a todos. Se quedan en la pantalla 9 con Vivina Canosa. La presencia de Gabriel Rolón, mi amigo hoy, con Vivi en nada personal. Gracias por habernos acompañado. Buen fin, nos vemos el lunes. Adiós.